Un árbol que no es estéril y que puedo ofrecer frutos, puedo ofrecer. Mi árbol está lleno, en cada rama hay frutos, puedo ofrecer. No es un árbol estéril, no está seco, tiene muchas cosas para mí. Por eso agradezco que ustedes hayan venido de tan lejos, los que vienen también hoy con un día temporal como hoy. Sí, seguramente que nos ayudó el temporal en parte, no tenemos lugar para todos. Hoy acá no daba lugar, si no habría temporal, no tenemos lugar para todos acá. No hay espacio, porque hemos pensado cómo hacer si viene toda la gente acá. Habilitar arriba, y es un poco peligroso la de arriba. Es una casa que tiene muchos años, pero le peso a esto también. No es tan católico, vamos a llamarlo, en nuestra baranda. Todo eso no es tan católico, porque esto no fue construido ahora, ni fue hecho con hormigón, ni fue hecho con las técnicas actuales. Tiene una antigüedad. Y esa antigüedad también puede sentirse vencida por un peso grande de gente que venga. El temporal nos ayudó, nos ayudó. Cuando vine acá, vi pocos autos afuera y digo, qué lindo, no habrá venido tanta gente. Y cuando entró acá estaba lleno, miré para arriba, ah, poca gente, menos mal. No hay tanto peso arriba. Esta casa está cansada también, está muy cansada con el tiempo. En un tiempo esta casa bailaba, acá se bailaba. Había bailes que hacíamos nosotros, porque bailábamos de felicidad. Bailábamos porque nos sentíamos felices acá. Pero tuvimos que prohibir los bailes, porque el piso casi no va para abajo. No aguanta la vejez ciertas cosas. La vejez hay que respetarla. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Las casas y los seres humanos se pueden dar la mano. No la pirámide. La pirámide está fuera del tiempo. Posiblemente en nuestra pirámide, que es tan chica ahí, se puede bailar siempre, eternamente. Porque está hecho de una forma tan maravillosa que jamás, que jamás se puede caer. Porque está imitando un sistema de eternidad que hay en Egipto. Un sistema de eternidad. Imitando. La imitación tampoco no es una realidad, pero ¿qué podemos hacer nosotros tan chiquitos frente a lo que fue la gente de Nilo? Y muchas gracias por estar junto conmigo. Muchas gracias. Y quisiera abrazarles y no seguir hablando. Quisiera abrazarles. Tengo hambre de abrazarles. A muchos que los veo ahora cada tres meses en San Pablo. La verdad que ya no viajo todos los meses. Estoy con la casa. No puedo bailar porque se me cae el piso. Y yo también no puedo bailar porque se me caen las piernas o se me cae el cuerpo. No me da para bailar. Entonces, nos quisiera abrazar y quisiera convivir con ustedes ese día, el día de hoy. Que para ustedes también es importante, ya que vienen de tan lejos hasta acá. Y también pensar que mañana es otro día y que mañana vamos a estar otra vez juntos. Pero me han prometido, en el silencio, que van a irradiar, que van a transmitir, que van a llevar esa energía para personas que no sienten todavía lo nuestro, como tienen que sentirlo. Y que ese día de mañana lo puedan hacerle. Ustedes se lo transmiten. Yo no puedo hacer todo ese milagro. Ustedes son parte de mi milagro de estar acá. Ustedes son parte del milagro que vivimos acá. Porque acá no hay votos, no hay elecciones, no hay puestos, no hay trabajo. No hay nada que podemos ofrecer. No hay nada de lo contrario. Amor. Amor y sueños. Gracias. Bye.